Bueno, ahora sí. Buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy feliz, muy contento de estar aquí, muy honrado de participar en este encuentro. Perfecto, buenísimo. Bueno, les voy dando la bienvenida, que me imagino que ya se deben estar conectando. Vamos a empezar pronto, o sea, puntual, así honramos el tiempo y podemos dejar espacio para que los alumnos te pregunten, aprovechando que te tenemos acá. Así que, bueno, te doy la bienvenida formalmente. Voy a presentarte. Quiero también agradecerles a los estudiantes de UADE, de Argentina, que también nos acompañan. Les cuento que esta charla se enmarca dentro del ramo de tipografía y tipografía 2 en UADE. Así que estamos haciendo este ramo en conjunto. Y, bueno, queríamos invitarte, Roberto, para que nos cuentes del mundo fascinante de la tipografía y en lo que estás trabajando. Así que, bueno, voy a presentarte. Les cuento que Roberto es diseñador de la UTEM, es magíster en edición de libros de la UDP, máster en industrias editoriales de la Universidad Pompeu Fabra. En 2006 y 2018 obtuvo el premio Amster Coré al diseño y la ilustración editorial. En 2009 fue finalista del premio Chile Diseño. Actualmente es académico e investigador en el Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, en donde coordina el diploma en diseño editorial. Es autor de los libros Manifiesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ilustrada, del 2008. Una fuente de luz, investigación histórica para la creación de la tipografía de la Biblioteca Nacional de Chile, del 2016. Orígenes de la tipografía en Chile, impresos de la colonia y la independencia. Y amor y diseño del 2021. Ha diseñado la fuente Biblioteca, tipografía institucional de la Biblioteca Nacional de Chile. Es director del portal Tipografía Chilena Andes. Así que, bueno, comenzamos entonces con la ponencia, la charla de Roberto, Tipografías Latinoamericanas en el Mercado Internacional, el caso de las fuentes chilenas. Así que, bueno, vos ya sos un invitado de la casa, casi. Así que, bienvenido Roberto. Y muchas gracias. Gracias a ti, Rina, nuevamente por la invitación. Espero estar a la altura de las expectativas. Espero que puedan hacer un aporte. Lo que voy a presentar hoy día, tanto para vos como para Guade o para la persona que quiera escucharlo. Lo primero que me gustaría decir es situar un poquitito el contexto de esta presentación. Porque a veces no tenemos muy claro cuáles son las distintas facetas y las distintas formas que tiene de expresarse, por ejemplo, nuestra disciplina. Creo que lo primero que hay que sentar las bases para entender lo que estamos haciendo, para entender el valor que tiene, por ejemplo, la investigación, es que comprendamos en qué consiste la investigación. Lo que voy a presentar ahora es un proyecto de investigación, no un proyecto de creación. Los diseñadores y diseñadoras estamos mucho más acostumbrados a ver proyectos de creación, ¿no es cierto? De hecho, nuestro trabajo se inscribe de esa forma en el campo social, creando piezas de comunicación, ¿no es cierto? Y solucionando problemas a través de estas piezas que vamos creando. Entonces la pregunta es, ¿qué rol cumple la investigación hoy día en nuestra disciplina y en el mundo en general? Yo creo que ahí hay una cierta nebulosa, hay ciertas cosas que no se logran entender. Las actividades humanas pasan a convertirse en disciplina cuando se intelectualizan, cuando sobre ellas se reflexiona de manera profunda y cuando los resultados de esas reflexiones son compartidos socialmente a partir de publicaciones. Así es como está concebido más o menos lo que significa ser una disciplina, ¿cierto? Y esta intelectualización no tiene que ver con un acto de, digamos, de esta caricatura repetida del oculto, ¿no es cierto? De un intelectual que tiene unos anteojos específicos o algo así. Tiene que ver con un sentido mucho más concreto y real que plantea, por ejemplo, Antonio Gramsci. Él decía que un intelectual es cualquier persona, cualquier persona que deja de hacer una actividad que está haciendo, da dos pasos hacia atrás y reflexiona sobre esa actividad que está haciendo. Pero reflexiona sobre la actividad misma y sobre los sentidos que implica hacer esa actividad. Y también reflexiona sobre cómo el conjunto de personas está realizando la misma actividad y cuál es el aporte y la contribución que están haciendo en términos sociales, ¿cierto? A partir de su propia actividad. Entonces, en ese sentido, la intelectualización tiene que ver con dar un paso atrás y mirar, pensar críticamente, reflexionar y tratar de plasmar esa reflexión y compartirla. Entonces, en ese compartir hay una belleza maravillosa que no es comprendida, creo yo, todavía. Nos falta camino que recorrer ahí. ¿Por qué? Porque en general existe un cierto rechazo. Se tiende a creer que la investigación es solo teoría suelta o se tiende a juzgar que una investigación tiene juicios de valor demasiado marcados. En ese sentido, hay que ser muy claros. Uno investiga ciertas cosas y no necesariamente está de acuerdo con las cosas que aparecen en esa investigación. Pero lo importante es tratar de relevar esas cosas que se descubren para que puedan ser socializadas, compartidas y discutidas. Entonces, hay muchas cosas en esta investigación que vamos a presentar o que voy a presentar con las cuales puedo estar en desacuerdo como se están dando. Pero simplemente estoy constatando una realidad para que podamos desde este punto discutirla con conocimiento de base. Nada más. En ese sentido, por eso es tan importante la investigación. Y quiero plantear una cosa más. El otro día me llegó una foto que me hizo reír mucho. Decía, era una foto de un baño público que decía, muerte al marco teórico. ¿Qué es lo que conlleva esa frase? Es una lástima no saber si les puede provocar gracia o no, pero en general a muchos amigos míos les provocó gracia leer esa frase en un baño público, o en un baño universitario seguramente. Muerte al marco teórico. Claro, porque hay una condenación al marco teórico por lo dificultoso que puede llegar a ser comprender y construirlo. Pero en esencia, ¿qué es un marco teórico? Un marco teórico es simplemente decir, reconocer las reflexiones y las investigaciones que han hecho otras personas para decir, yo estoy de acuerdo con lo que planteó esta persona antes, o estoy en desacuerdo y me planto en este punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que lo hace tan complejo? Pareciera ser, pareciera ser, y aquí me aventuro, aquí tengo una opinión, que esta sociedad hiper individualista en la que estamos acostumbrándonos a vivir, ¿no es cierto? Y que ha conllevado tantos problemas, también permea esos aspectos. Porque pareciera ser que los marcos teóricos y la investigación nos cuentan porque no somos capaces de entender el sentido colectivo que tiene el marco teórico, el sentido colectivo que tiene la investigación. Una investigación no termina cuando se realiza, es simplemente una contribución para que siga existiendo investigación en ese sentido. Entonces, lo que voy a mostrar hoy día es simplemente una piedra que puede formar parte de una cosa mucho más grande. Y espero que así sea. Ese sentido de colectividad es lo que más rescato de la investigación y creo que deberíamos anclarnos a él, para entenderla y valorarla mucho más. Voy entonces. La presentación se llama Tipografías latinoamericanas en el mercado internacional. El caso de las fuentes chilenas. ¿En qué consiste la investigación? Es un catastro de las fuentes chilenas que se han comercializado internacionalmente a través de MyFunds entre el año 2011 y el 2018. ¿Qué es lo que hicimos? El año 2011 fue el primer momento en que una fuente chilena salió al mercado. Y se puso a circular en MyFunds y desde ahí se empezó a comercializar. Es decir, la gente puede entrar a MyFunds y comprar fuentes tipo gráfico. Se realizó hasta 2018 porque el estudio se realizó entre septiembre del 2018 y abril del 2019. Entonces podíamos contar con los stocks hasta el 2018. Hemos continuado con esta investigación y tenemos el 2020 completo. Pero lo que voy a compartir hoy día es solo la información que estuvo entre 2011 y 2018. Para entender bien cómo hicimos la recopilación y el registro de todas estas fuentes tipográficas chilenas, tenemos que entender primero cómo funciona la estructura del diseño de fuentes tipográficas y la comercialización de las mismas en los mercados internacionales. Para eso hay que entender, creo yo, estos cuatro puntos claves. Existe en primera instancia un diseñador o una diseñadora de fuentes que vendría siendo la persona que proyecta en su cabeza, primero, una forma para las letras del alfabeto. Una forma que funciona como sistema, ¿no es cierto? Que se aplica a cada una de las estructuras del alfabeto y que comparten características. La persona que proyecta eso en su cabeza, que lo dibuja en el cuaderno e incluso que la vectoriza o que la digitaliza a través de software especializados, esa persona es una diseñadora de fuentes. En inglés, un type designer. Como segundo punto tenemos la fuente tipográfica en sí misma, que es la que está disponible para poder descargarla en el portal, el sitio web, la distribuidora, en este caso, myfunds.com. Pero aquí hay otro punto importante. Lo que se comercializa en estos sitios web no son las fuentes tipográficas, sino las licencias de uso. ¿Cómo se puede entender eso? O sea, me dicen, profesor, que yo podría conseguirme la fuente y utilizarla. Por supuesto que sí. Las fuentes están circulando en la internet por todos lados. Y eso no es problema para las fundiciones en general. O no es el principal problema. El problema es que se utilicen las fuentes sin tener la licencia para usarla. Entonces, lo que se está comercializando en estos sitios web son las licencias de uso. Y las licencias de uso tienen cantidades específicas de comercialización. Uno podría comprar tipografías que tienen una licencia de uso, o que tienen una a cinco licencias de uso, o que tienen diez licencias de uso. O pensemos, una universidad que tiene laboratorios, por ejemplo. Tres laboratorios con 60 computadores dentro. O más. Tiene que tener una licencia para cada computador, por ejemplo. Entonces, uno comienza a entender que este mercado está funcionando, porque en el fondo lo que se hace es comprar licencias. Es decir, si yo quiero comprar, por ejemplo, una fuente chilena, para tener disponibles los computadores de una universidad, o del mismo Duoc. En Chile todavía no está legislado, pero vamos derecho hacia allá. Vamos derecho hacia una legislación, yo creo, en estos sentidos, porque la tipografía, en esencia, es un software. Un microsoftware que se instala en el computador. Si ustedes se dan cuenta, cuando copian la tipografía a la carpeta fuentes, no dice copiando, dice instalando. Cuando uno la abre en el Mac, dice instalar tipo de letra. No dice copiar al computador. Las tipografías se instalan porque son software, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la legislación va a propender hacia la legislación de los derechos de autor en los softwares. En este caso, licencias de uso para esos softwares. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la suite de Adobe? Que uno puede tener los programas, si usted quiere puede descargarlos, instalarlos, no hay problema, los va a tener instalados en su carpeta de aplicaciones. Pero no lo va a poder usar si es que no tiene la licencia. Entonces, lo que se comercializa acá son licencias. Como tercer punto, la fundición tipográfica. Que sería una empresa que lo que hace es tomar estas fuentes y comercializarlas al alero de un sello. ¿Sí? De un sello. Entonces, uno podría decir, ¿pero para qué es necesaria una fundición si yo puedo ir directamente a la distribuidora como diseñador de fuentes? Sí, se puede hacer. Pero sería lo mismo que creer que yo puedo publicar un libro saltándome una editorial. Es decir, el intermediario juega un rol que a veces puede ser complejo para el autor, autora, en este caso de fuentes, en otros casos de libros. Pero la editorial y en este caso la fundición tipográfica cumplen un rol que a veces no se logra comprender mucho. Y es que el sello y todo el trabajo que involucra montar la fundición sin duda potencia el último punto que es distribuir la fuente. Es decir, si yo voy solo, como Roberto, a vender mis fuentes, saltándome cualquier fundición tipográfica que ya esté situada en el mercado, me va a costar mucho más llegar a situarme en el mercado que si yo voy a través del sello de una fundición tipográfica que ya sea reconocida por las tipografías que comercializan. Y por último punto, y por última parte, digamos, y el último punto es la distribuidora, que es una empresa que no tiene desarrollo de fuentes, ¿no es cierto? Y que lo único que hace es tomando las fuentes tipográficas y distribuirlas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de MyFonts, que es el que más citamos en este estudio. Y hay otros casos como Fontspring y otras más que están haciendo este trabajo de distribuir fuentes. Que tienen ofertas, generan packs y tal. Espero que se vaya entendiendo. ¿Por qué utilizamos MyFonts para el estudio? Porque nosotros nos basamos únicamente en MyFonts. Básicamente porque es el mayor repositorio de fuentes tipográficas en el mundo. Tiene 130.000 fuentes, o al menos hasta 2018, 130.000 fuentes disponibles para descarga. Hay más de 200, o sea, 900 fundiciones que están comercializando sus tipografías, sus fuentes tipográficas a través de MyFonts. Y este dato es sumamente importante MyFonts supera en términos de preferencias a Google Fonts o a DaFonts por lejos. Entonces, este dato pareciera ser increíble porque para los estudiantes sobre todo que me dicen, no profesor, yo la bajo de DaFonts. Sí, bueno. Tiene que saber que en general no es que las personas no logren entender y prefieran comprar una fuente a que sea gratuita. Algo ocurre ahí. La calidad de los softwares que se comercializan sin duda está por sobre la calidad de los softwares que se distribuyen de forma gratuita, que no se comercializan. Las tipografías de DaFonts, lo que estoy diciendo, tienen fallas severas en muchos sentidos. Desde las falencias que tiene de signos, que le faltan de signos importantes, a veces para comunicar, los problemas de codificación. Y esas cosas repercuten cuando estás trabajando de forma profesional. Porque si tú la mandas a una imprenta, las probabilidades de error aumentan potencialmente. Y además, en Europa y en Estados Unidos, al estar legislado el tema de software, y específicamente el tema de licencias tipográficas, se prefiere siempre el uso de fuentes tipográficas que tengan un cierto estándar. Por eso que las preferencias están en MyFonts. En todo caso, este dato, no lo pongo yo, no lo ponemos nosotros en la investigación, está sacado de este estudio, que se llama un estudio de los hábitos de consumo y de compra en términos tipográficos. Que se hace año a año, y lo ha hecho Mary Kettingen-Flag, y ahí está el sitio donde ustedes pueden ver el estudio que se ha hecho año a año, y en donde están estos datos de las preferencias de MyFonts, por sobre GoogleFonts, o DaFonts, por ejemplo. Que son dos sitios de fuentes gratuitas. Entonces, una pregunta que me surgió en esta investigación, y posterior ya de haberla publicado, fue, ¿qué tan relevante o representativa son las fuentes chilenas a nivel regional, en el comercio tipográfico internacional? Porque, como habíamos hecho el estudio sobre las fuentes chilenas, lo que yo quería saber es si este estudio tenía algún tipo de representatividad de lo que estaba pasando a nivel latinoamericano. Muchas veces los volúmenes son los que determinan eso. Entonces, dije, voy a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué tan relevante o representativa son las fuentes chilenas a nivel regional? Es decir, a nivel latinoamericano, en el comercio tipográfico internacional de fuentes. Y para eso la metodología que establecí fue la siguiente. Primero, identificar los países con mayor productividad de fuentes tipográficas. Todo esto a través de MyFonts. Segundo, revisar su nivel de producción. Es decir, revisar cuántas fundiciones tiene cada país, cuántas fuentes han publicado cada país, cuántos diseñadores o diseñadoras de fuentes están trabajando en cada país, en cada uno de estos países con alta productividad. Luego, comparar cada ítem por separado y ordenar en base a sus resultados. Identificar los que tienen más productividad, revisar su nivel de producción, compararlo de forma específica y ordenar en base a sus resultados. Entonces, es fácil identificar los países con mayor productividad porque simplemente lo que hay que ir haciendo es ver en MyFonts cuántas fuentes ha publicado aproximadamente cada país. ¿Cuál es el nivel de productividad que tiene? Y estos son los cinco países que tienen mayor productividad a nivel latinoamericano. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Bastante esperable, creo yo. Lo único extraño aquí es Chile, creo yo, porque la cantidad de habitantes empieza a ser un factor común en el resto de los países a diferencia de Chile. Pero bueno, ya tenemos identificados los cinco países. Ahora vamos a ver cuál es su nivel de producción. La cantidad de fundiciones, de fuentes, diseñadores y otros. Argentina, que para el momento de este estudio tenía declarado 44 millones de habitantes aproximadamente, ¿no es cierto? Tiene, en este momento tenía 29 type funders, son fundiciones de tipos. 29 fundiciones de tipo activas. Eso quiere decir que hay una fundición tipográfica, o Typhondry, por cada 1.500.000 habitantes en Argentina. Fund families, la cantidad de fuentes específicamente. Se le llama fund families porque una fuente tiene muchas variantes, ¿no es cierto? Viene Helvética, por ejemplo, Noye, tiene, si no me equivoco, casi 60 variantes, que sería desde la thin hasta la ultra black y seguramente algunas versiones condensadas y otras extendidas. Entonces, como tienen tantas variantes, se le llama una fund family, una familia tipográfica. Resulta que Argentina tiene 29 Typhondry y tiene 422 familias publicadas tipográficas. Y respecto del people, estos son los conceptos que aparecen en MyFonds, por eso los coloco así. Los type designers tiene 74. 74. Entonces, son 74 diseñadores de tipo, uno por cada 600.000 habitantes. Ese sería el... En el fondo, no voy a ir diciendo todas las cifras porque creo que ustedes las pueden ver, pero uno puede ir desde ya viendo una comparación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cantidad de Typhonders en Brasil es mucho mayor. Pasamos de las 29 de Argentina a 68. Pero, que es más del doble, pero hay que considerar que la cantidad de habitantes de Brasil es cuatro veces la de Argentina. Entonces, ahí se empieza a generar algo muy importante de tener en cuenta, ¿no es cierto? que son estos ratios que se van dando. Fíjense, Argentina, por ejemplo, tiene 29 Typhonders, una fundición por cada 1.500.000 habitantes, pero Brasil tiene una fundición por cada 3 millones de habitantes. Es decir, que proporcionalmente Argentina tiene el doble de fundiciones, proporcionalmente hablando, que Brasil. Y así, uno va viendo, fíjense como Colombia baja, es impresionante, por ejemplo, Argentina tiene 44 millones de habitantes con 29 fundiciones. Colombia tiene más habitantes y menos fundiciones. Es decir, su nivel de productividad en términos tipográficos es mucho más bajo. Y México, más todavía, porque es el que más tiene habitantes y el que menos tiene fundiciones y el que menos tiene diseñadores de fuentes. Un caso interesante en México, siendo que es el primer lugar donde llegó la tipografía en toda América Latina. Y en el caso de Chile, habían 15 fundiciones tipográficas, una por cada 1.200.000 habitantes, 406 fund families, que sería una por 46.000 habitantes, y 65 diseñadores de fuentes, uno por cada 288.000 habitantes. Vamos a comparar cada item para entenderlo mejor. Aquí nos podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta de algo clarificador. Chile es el país que más fundiciones tiene en términos proporcionales. Porque cada 1.200.000 habitantes hay una fundición tipográfica. Chile es el país que por lejos tiene más fuentes publicadas en términos proporcionales. Porque hay 400, hay una por cada 46.000 habitantes. Y en términos de diseñadores de fuentes, Chile también es por lejos el mayor productor, porque tiene términos proporcionales, siempre hablando en términos proporcionales, porque tiene 65 diseñadoras y diseñadores de fuentes, que es uno por cada 288.000 habitantes. Entonces, uno se da cuenta acá que en ninguna cifra, en ninguna cifra, ya sea ni en fundiciones, ni en cantidad de fuentes, ni en cantidad de diseñadores, Chile está por bajo el resto. De hecho, podríamos decir que tiene el doble de quien lo sigue. Entonces, esto nos ayuda a entender no que Chile esté produciendo mejores fuentes, para nada. Esto no es un análisis cualitativo, es un análisis cuantitativo. Lo único que nos ayuda a entender que el nivel de productividad tipográfica chilena para el mercado internacional es alto. Eso es todo lo que nos ayuda a entender. Pero, al ser alto, nos permitiría hacer un análisis, hacer distintos análisis, por ejemplo, cualitativos, y esa muestra nos serviría como, o sería válida, digamos, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de los análisis de cifras, serviría hacer análisis cualitativos porque es una cifra muy representativa a nivel latinoamericano, lo que está pasando con Chile. Y además es sorpresiva. O sea, tengo amigos de México y de Argentina que no podían creer estas cifras. Y yo les dije, está todo en MyFonts. Lo único que tienen que hacer es escribir un par de palabras y les van a aparecer todos estos mismos resultados que estoy colocando yo. Simplemente, no se había hecho este análisis de sacar cada punto y compararlo. Es así de sencillo. Entonces, ¿esto cambia el sentido del universo? No. Esto define qué país es mejor en tipografía. No. Esto lo único que hace es entregar una información para la que la tengamos en cuenta. Y es darnos cuenta del nivel de productividad que ha conseguido Chile desde el 2011 hasta ahora, que no son ni siquiera 10 años cumplidos. ¿No? Entonces, para no quedarme con eso, dije, voy a profundizar en otro aspecto que también pueden ser buscando cosas que puedan servir para tratar de corroborar esta información. Entonces, todas las fuentes tipográficas que están publicadas en MyFonts, todas, al pinchar cada fuente, tú entras al, podríamos decir, a la página en donde se describe la fuente, al detalle. Y uno de los aspectos importantes que describe una tipografía en MyFonts tiene que ver con sus etiquetas. Estas etiquetas han sido definidas generalmente por los autores de las fuentes, que son quienes dicen, mira, voy a subir esta tipografía para venderla, ¿no es cierto? Y yo creo que esta tipografía tiene que decir popular, títulos, logos, limpia, cumbia, y qué sé yo, y coloca un montón de etiquetas para que las personas cuando estén buscando una fuente tipográfica y coloquen esa etiqueta, aparezca, se le oferte la tipografía que el autor o autora hizo. Ese rol cumple la etiqueta. Entonces, lo que hice fue utilizar el nombre de cada país para buscar y utilizar también el gentilicio, es decir, es decir, Colombia colombiano, Colombia colombiana, Chile chilena, Chile chileno. Y los resultados fueron estos. Como etiqueta en todo, en la distribuidora, en todo el sitio, en términos de nombre de país, la etiqueta más, que tiene mayores resultados, es la etiqueta Chile. Seguida por México, luego Brasil, Argentina y Colombia. Entonces, uno se pregunta, ah, espérate, no es solo, no es solo que esté vendiendo más. Quizá el mismo, el mismo hecho de que al estar produciendo tantas fuentes tipográficas y en términos proporcionales, esto ya no es proporcional, esto es directo. En términos directos, el nombre Chile es una etiqueta más buscada, más presente que Argentina, por ejemplo. Lo cual es sorprendente porque Argentina lleva mucho más tiempo el desarrollo disciplinar en términos tipográficos que nosotros. En términos disciplinares, que es mucho más amplio que comercializar fuentes. Digamos, por así decirlo, hay, dentro de la disciplina hay un área específica que es desarrollo de fuentes digitales y mercado. Es en esa área específica donde Chile está muy encombrado. Lo curioso es que México empieza a aparecer y a figurar súper alto cuando su nivel de productividad es bajo en general. Claro, cuando fui a los gentilicios, ahí la cosa se disparó con México. Entonces, me pareció curioso y dije, esto está alterado porque no corresponde con lo que está ocurriendo en el sitio. Claro, me di cuenta que México y mexicano es en sí mismo un concepto. ¿cómo lo corroboré? Fácil, fui a ver la cantidad de resultados que me daba Google al gentilicio para entender cómo el mundo está interpretando este, esto, el gentilicio como un concepto. Entonces, claro, chileno tiene 105 millones de resultados, pero mexicano tiene como resultado más de 3200 millones. Es muchísimo más. Y es porque el mexicano como concepto, como concepto está situado ya a nivel cultural en el mundo. Entonces, a partir de toda, de todo lo que vimos antes, podemos establecer que las fuentes chilenas tienen una figuración relevante, al menos a nivel regional en el comercio internacional. Podemos decir que efectivamente es una muestra concreta, es una muestra amplia de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en términos internacionales con el comercio de fuentes. Pero la pregunta fue la siguiente, cuando hicimos la recopilación con el profesor Mauricio Adame, nos tomamos con la siguiente disyuntiva, vamos a recopilar todas las fuentes chilenas que se han publicado entre 2011 y 2018. La pregunta inicial entonces es, ¿qué hace que una fuente sea chilena? Es difícil porque no puede ser nuestra propia arbitrariedad, no podemos decir esta sí, esta no, y punto. Nosotros tenemos que buscar una fuente forma lo más subjetiva posible, porque la objetividad absoluta es bien compleja, creo que da rato imposible de lograr, pero elevar los niveles de objetividad para decir esta es fuente chilena y esta no. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que crear un método, hay que establecer un criterio y ese criterio tiene que ser aplicado. Con eso se puede hacer llegar a ese resultado. Entonces, se desarrolló este método de filiación territorial, como lo llamamos. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros tomamos en consideración tres aspectos de cada fuente. La nacionalidad del autor o autora, la nacionalidad de la fundición que está declarada en MyFunds. Digamos, en MyFunds tú entras y aparece una fuente tipo gracias. Por ejemplo, Fuse de WFundry. Entonces, tú pinchas y te dice quién es el autor de Fuse. la descripción completa de Fuse te dice, por ejemplo, te detalla las etiquetas y también coloca a qué fundición pertenece, ¿no es cierto? Y el país donde fue desarrollada. O sea, no, el país donde fue desarrollada no aparece. Aparece solamente el país donde está ubicada la fundición. Entonces, nosotros con estos tres datos dijimos, con esto vamos a establecer si una fuente es chilena o no. ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo. Si me permiten. Simplemente encontrando una coincidencia entre estos dos puntos, nosotros decíamos estamos ante una fuente chilena. ¿Qué quiere decir eso? Si la nacionalidad del autor o autora es chilena y la nacionalidad de las fundiciones chilenas, entonces esa fuente es chilena. Y alguien me podrá decir, ¿pero qué pasa si esa persona es chilena, la vende en una fundición chilena como Latino Type, pero esta persona está viviendo en Argentina, por ejemplo. Para nosotros es considerada como chilena siempre y cuando exista una coincidencia. Si solamente uno de los tres puntos coincide con ser chileno, entonces no es chilena. Tiene que haber una coincidencia de dos de estos tres. Es decir, puede ser alguien de nacionalidad chilena, ¿no es cierto? Que la desarrolló en Chile, pero que la comercializa en una fundición extranjera, como en algunos casos que hay chilenos desarrollando fuentes en Chile, pero que las comercializan en, por ejemplo, Pampa Type, que es Argentina. Entonces, para nosotros sigue siendo una fuente chilena porque tiene una coincidencia. BC, que la nacionalidad de la fundición sea chilena, Latino Type, por ejemplo, o WFondry, y el país donde se desarrolla sea chilena, o sea, aquí mismo en Chile, pero que el autor sea de otro país. Nosotros la tomamos como chilena porque hay una coincidencia de dos puntos, de la nacionalidad, de la fundición donde se comercializa y del país donde fue desarrollada. O sea, el contexto es muy importante. Y si coinciden las tres, por supuesto que es chilena. Alguien podrá estar en desacuerdo con estos criterios, pero eso no invalida lo que hicimos. Eso simplemente establece un nuevo punto de partida que puede ser igual de cuestionable que el que estamos haciendo nosotros. Así funciona esto en general. Aquí está empleado el método. Por ejemplo, la fuente Squalo de Juan Pablo de Gregorio y la fundición Letrita. Autor nacional, fundición nacional, pero desarrollada fuera de Chile. Chilena. La fuente Amster de Francisco Galvez, el de la fundición Pampa Type. Autor nacional, fundición argentina, hecha en territorio nacional. La fuente Café Brasil de Sofía Amor, comercializada por Latino Type. La autora de origen brasileño, ¿cierto? Fundición nacional, Latino Type y el territorio nacional. Y en el caso, por ejemplo, de Costanera, de Raúl Israel, de Dove de Fondre, las tres coinciden. Fuentes Chilenas. Y a partir de eso, nosotros dijimos ya, ya sabemos cuáles son las fuentes chilenas, ahora hacemos un catastro gigantesco. Fuimos a Excel y colocamos el nombre de la fuente, si es de texto o display, su clasificación en el sistema Box a Tipe, si tiene o no tiene serif, quién es la primera autora o autor, qué nacionalidad tiene, cuál es su género, quién es su coautor, nacionalidad, género, la fundición, el país, la fecha de diseño, la fecha de venta, o sea, si fue vendida o no, el debut de MyFunds, y así llenamos esto. ¿No es esto? Teníamos, si no me equivoco, 350, más o menos, entre 2011 y 2018. Ahora, en 2020, llegamos a casi 500. Es decir, al día de hoy deben haber por lo menos unas 500 fuentes tipográficas chilenas comercializándose internacionalmente a través de MyFunds. 500. Desde 2011 a 2020. Y así hicimos, por ejemplo, una lista ordenada por orden alfabético, en donde está el 2011, no la pusimos por fecha, porque no tenemos los meses en específico, sino que las pusimos por orden alfabético. Entonces, en el 2011, por ejemplo, tenemos Andes, Vox, Cachillullo, Dance Le Cousine, Dulce, Elemental Sands, Farola, etcétera. Y así transcurren todos los años y vamos haciendo el listado de las fuentes. Algunos datos y reflexiones interesantes que fueron surgiendo. Por ejemplo, logramos establecer que desde el año 2014 se empezó a estabilizar el mercado y ya tenemos un promedio de fuentes. En Chile se publican aproximadamente 50 fuentes tipográficas al año en MyFunds de distintas fundiciones. Latino Type, los de Befondri, Cooperativa Tipográfica de Chile y otras más. Un Type muy buena. Entonces, nosotros sabíamos, por ejemplo, calculamos, dijimos, nos falta hacer 2019-2020. Sabíamos que iba a subir en 100 o 120 fuentes y fue lo que subió. Más menos. Porque el promedio era entre 50 y 60. Subió más menos 110, 120 por ahí. Sabemos que ya se llegó a un promedio de producción. Pero, algunos de estos datos los voy a saltar. Por ejemplo, la cantidad de hombres versus la cantidad de mujeres los voy a saltar porque todos estos datos los pueden ver en el paper que ya está publicado. En el momento en que hicimos estas presentaciones el artículo todavía no estaba publicado. Ahora, ustedes lo van a poder descargar. Al final de la presentación dejé el enlace donde lo van a poder descargar y van a poder apreciar con mayor detalle todos estos datos que yo estoy compartiendo acá. Todavía tenemos una brecha importante de términos de género, pero poco a poco se ha ido equilibrando. No lo pongo como una como una causa que haya que contrarrestar, pero me parece interesante tenerlo en consideración y tener en consideración el crecimiento que hayas teniendo. Es interesante que esté este espacio dispuesto ahí. ¿Se fijan? Todavía en ese momento era casi cuatro veces. Creo que se mantiene un poco hacia abajo esa diferencia. Los diseñadores tienen distintos orígenes. Como les decía, puede ser que una persona de otro país esté diseñando en Chile para Chile y desde Chile, pero que no sea chileno. En este caso tenemos diseñadores rusos, venezolanos, mexicanos, brasileños y argentinos que están trabajando en Chile, con Chile, desde Chile. Aquí hice uno específico de las mujeres que en ese momento están diseñando y se puede ver que hay una productividad alta de al menos tres diseñadoras que ya decididamente están trabajando en el desarrollo de fuentes, que son Gisela Mendoza, la primera mujer chilena en comercializar una fuente tipográfica en el mercado internacional, Paula Nasal, que participan de la misma fundición Latino Type, y Sofía Amor. Interesante también entender más o menos qué tipos de letras son las que se están sacando del mercado. Hay una abundante presencia de las humanistas sans y de las gráficas que vendrían a ser así como las script un poquitito, o estas letras que tienen sombra, que tienen volúmenes y esas cosas. Hay un cierto patrón que se está dando aquí en las humanistas sans. Digamos, el mercado dicta ciertas normas y como esta tipografía se llama tipografía de retail, yo tengo que tratar de cumplir con ese estándar. Entonces, aquí hay que tratar de ver, para que te vaya bien vendiendo, yo entiendo que lo que hacen los diseñadores es ver qué es lo que el mercado necesita, qué es lo que el mercado pide, cuál es la demanda y a partir de eso desarrollar las fuentes. Entonces, en ese sentido, esos son los resultados que se van dando y uno podría decir, bueno, parece que me conviene mucho más hacer una fuente humanista sans que una humanista serif, ¿no es cierto? Porque las humanistas sans se comercializan mucho más. Entre estas dos tienen 219 fuentes, ¿no es cierto? Que es altísimo porcentaje. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con la serif? ¿Qué pasa con la serif tradicional? Tienen mucho trabajo, son mucho más caras y se venden mucho más lento. De hecho, fíjense lo que pasa con las fuentes para texto continuo y las display. Prácticamente no existe o es demasiado insignificante el mercado de fuentes para texto continuo desde Chile, estoy diciendo. Las fuentes que, el total de fuentes por fundición, Latino Type, por supuesto, que tiene más historia, fueron los primeros, tienen un desarrollo altísimo seguido por Rodrigo Tipo y WFoundry. Pero uno puede hacer precisiones sobre estos datos, por ejemplo, nosotros quisimos escarbar más y tratar de ver otros aspectos. Por ejemplo, ver la cantidad de variantes que tienen por fundición. Porque una fuente puede tener muchas variantes o pocas variantes. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Tipo y WFoundry. Si se fijan en el caso anterior, Rodrigo Tipo tiene 77 fund families y WFoundry la mitad, menos de la mitad, 35. Pero la cantidad de variantes que trae cada fuente es muy superior en WFoundry. Es decir, Rodrigo Tipo tiene fuentes tipográficas que tienen pocas variantes porque su estilo y su forma de comercialización no exige una cantidad de variantes tan amplia. Pero estos ajustes nos ayudan a mirar con mayor detalle cómo está siendo la productividad de la fuente. O un promedio de variantes por fundición. Eso quiere decir, tengo tantas fund families con tantas variantes y puedo establecer un promedio. Y en términos de promedio, por ejemplo, la productividad de letritas es por lejos la más alta porque se producen desde ahí muchas variantes para una fuente. Yo no podría decir, ¿y qué tan importantes son las variantes? Bueno, son uno de los factores de compra más incidentes de acuerdo a los estudios de Catherine Flan. Como conclusiones podríamos decir que Chile tiene una participación alta y activa en el mercado internacional de fuentes. La pregunta que nos surgió y aquí voy a aprovechar la confianza es por qué Chile tiene este nivel de soltura y de adecuación tan alta al mercado internacional. ¿Cómo logró hacer eso? Pareciera ser que está vinculado a un modelo que fue instaurado en Chile hace más de 30 años 40 diría yo que nos pone muy cercanos a las leyes del libre mercado. Pareciera ser que el modelo neoliberal permió incluso esto y permitió que Chile se pudiera situar con mayor holgura en este campo. O quizás es simplemente una coincidencia y simplemente los diseñadores y diseñadoras y las fundiciones han logrado entender cómo salir adelante en términos profesionales y situarse en el mercado de manera adecuada. Pero ahí hay un punto interesante a considerar. Otro punto sería pensar en las posibilidades que esto ofrece para los estudiantes de Chile, de Argentina, de Brasil, de la región en general. ¿Cómo podrían de alguna manera aprovechar esta información para situarse? Tiempo a dar recuerdo que alguien me preguntó quiero iniciar mi trabajo en el diseño y comercialización de fuentes. Entonces yo le dije bueno, creo que el estudio te va a servir para saber qué está pasando. Es básicamente un estudio de mercado. Entonces ese estudio de mercado te va a permitir situarte con mayor claridad en dicho mercado. Creo que si alguien quiere hacer eso debería revisar estas cifras para entender un poquitito cómo se está dando. Y bueno, espero que también sea una oportunidad para seguir construyendo y seguir comprendiendo cómo se está dando la disciplina de la tipografía específicamente en Chile y en la región. Así que quisiera compartirle una cosa más, una última cosa, un pequeño adelanto, un pequeño teaser de algo que estamos haciendo ahora. junto con todos los datos que recopilamos, recopilamos también, tomamos la definición que se hace de cada fuente, de su historia, de su origen, de sus fines, de todo y analizamos, la analizamos en términos conceptuales. Sacamos, por ejemplo, conceptos de origen, objetivos que están descritos para el uso de la fuente, funcionalidades específicas, aspectos de la forma y principalmente adjetivos, que es lo que más nos interesaba. ¿Qué adjetivos le están atribuyendo los diseñadores y diseñadoras de fuentes a sus propias fuentes para que se comercialicen? Entonces, tomamos todas las definiciones y las llevamos a una herramienta computacional de análisis de discurso que nos permitiera visualizar cuáles son concretamente los adjetivos que se están describiendo de cada fuente. Con esto, creemos, podemos visualizar cuáles son los conceptos que están detrás de estas fuentes que se están comercializando internacionalmente para saber si existe, por ejemplo, algún vínculo con el territorio, alguna identidad cultural que esté ahí. Y los resultados son sorpresivos, por decirlo de alguna forma. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Estos son los conceptos que más aparecen en el recuento que hemos hecho. El primero de todos es contemporáneo. El segundo es amigable. El tercero es versátil y fuerte. El cuarto es fresca, limpia, funcional, moderna, elegante y dinámica. Me la juego aquí, pero creo que son conceptos más bien universales que no tienen nada que ver con una cuestión territorial, conceptos más bien globalistas y que quizá apuntan a una suerte de confort y de comodidad y de, como dice ahí, frescura, limpieza, funcionalidad y elegancia propia de nuestros tiempos. Lo que el filósofo bien Chulhan llama lo pulido, ¿no es cierto? Lo que no tiene falla. Hay que cuestionarse esto, a lo mejor simplemente mirarlo para entender también qué está pasando en términos de ideas detrás de todo esto que estamos viendo. Eso es, muchas gracias por escucharme, ahí les dejo mis contactos, son dos correos de la USACH y de la Chile, de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago y dejo también el link de descargar el artículo para que lo puedan descargar cuando quieran y lo puedan visualizar en el detalle. Espero que les haya gustado, ha sido un placer. Buenísimo, Roberto. Qué buen estudio, súper completo y la verdad que creo que también extraño, ¿no? Porque no sé si es tan común que alguien se haga todas estas preguntas que son importantísimas, creo, sobre todo para el campo que hay en todo lo que es tipografía, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir esta información. Acá te voy a leer algunos comentarios. Bueno, acá tenemos un afán de la tipografía biblioteca que no podía dejar de decirlo. Gabriela dice investigar también es un acto creativo a propósito de lo que habías empezado cuando empezaste la charla, ¿no? Que algo súper importante sobre todo para los estudiantes saber que la investigación es un elemento infaltable. Después, bueno, Hernán Colombo te agradece felicitaciones por el trabajo y trayectoria. Gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros y muchos saludos de Hernán de Duoc. gran valor te pregunta también Hernán Roberto, el concepto antiguo tradicional de fundición hoy se digitaliza, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo diría que toda la esencia tipográfica ni siquiera cambia de nombre. O sea, se traslada toda esta tradición antigua de los nombres. Fundición tipográfica es curioso, se llaman fundiciones y no funden. Dibujan con vectores. Claro. Entonces, efectivamente es así, se mantiene esa esencia. Por eso es tan importante la historia en tipografía, porque si uno conoce la historia puede entender muchas cosas del presente a partir de eso. Tal cual. Buenísimo. Bueno, después muchos agradecimientos y tengo una pregunta acá que le hace la profe, mi colega, que estamos haciendo juntas el ramo de tipografía, Ángeles. Ella te pregunta ¿qué aconsejarías a los alumnos a la hora de elegir tipografía en MyFont o GoogleFont y discriminar buenas de malas tipografías? Buena pregunta. Perfecto. Miren, estoy trabajando en este momento en un modelo, estoy intentando que sea definitivo y lo estoy testeando con mis propios estudiantes. Un modelo que permita hacer ese ejercicio de una vez por todas. Porque la metodología que tenemos para elegir tipografía se reduce básicamente a apretar el botón e ir mirando una tras otra cuál es la que nos parece que funciona. Lo cual, en sí mismo, no es una metodología. es simplemente un testeo y una prueba que uno hace subjetivo por lo demás. Entonces, yo consideraría lo siguiente. Todas estas respuestas están en MyFonts. Eso es lo interesante de MyFonts, que si uno lo comprende bien puede llegar a todas estas respuestas. Yo diría que hay seis preguntas básicas. Si tú te logras responder esas seis preguntas y concuerdan con tu objetivo, estás bien. La primera pregunta sería ¿qué tipo de lectura la tipografía que estás buscando? ¿Para qué tipo de lectura es? ¿Para una lectura continua e inmersiva? ¿Para una lectura, digamos, para texto continuo o para títulos? Así podríamos decirlo. Tienes que hacerte esa pregunta porque las características de una tipografía para texto continuo son muy distintas que para título. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Qué ideas necesito que transmitan sus formas? Eso se llama retórica tipográfica. Así la han estudiado los investigadores. Retórica tipográfica. Entonces, ¿cómo puedo saber qué ideas transmitan? Tengo que declararlas yo primero y tengo que ver, por ejemplo, que estén en las etiquetas. Si están en las etiquetas, quiere decir que lo que estoy viendo también lo vio la persona que la creó. Por lo tanto, hay un match, hay una coincidencia y eso me asegura un cierto resultado. Tercera pregunta, diría yo, ¿para qué fue creada la fuente? ¿Por qué hay fuentes que fueron creadas para señal? Por ejemplo, Whitney fue creada para señalética. Entonces, si yo estoy buscando una fuente para libros y utilizo una que fue creada para señalética, hay un desencuentro que podría solucionar simplemente encontrando una fuente que tenga los conceptos que estoy buscando, que sea para texto continuo y que haya sido creada para libros. O sea, el fin, la finalidad. Otra cosa importante es la funcionalidad y en la funcionalidad lo principal que tenemos que tener en cuenta es la exigencia que va a tener la tipografía que vamos a usar. Por ejemplo, ¿en qué idioma va a ser utilizada y cuáles van a ser los signos esenciales que tiene que tener? Todo eso, si vas a My Font, cada fuente tiene una sección que se llama Glyphs y se llama Tech Specs, o sea, especificaciones técnicas. Y ahí está descrito cada detalle de la fuente y tú puedes corroborar si esa fuente cuántos idiomas tiene, cuántos glifos trae dentro, cuáles son los signos que te va a proveer y todo eso lo tienes resuelto. Van cuatro preguntas o cinco, cuatro. Sí, ya. El punteo, sí, bien. Ya, y lo último, y lo último creo yo importante que esto lo agregué hace poco, me di cuenta que las fuentes tipográficas tienen un aspecto muy complejo que no se ha considerado por las investigaciones. He visto muchas investigaciones sobre retórica y es que se les olvida que las fuentes en algún momento se pusieron a hacer circular y la gente las tomó y las usó para algo y eso quedó en el tiempo. Por ejemplo, Bodoni se tomó y se comenzó a utilizar para el mundo de la moda, para el mundo de los fashion, para los perfumes, etcétera. Entonces hoy día tenemos El, Beau, Harper's, Bazaar y un montón de perfumes que utilizan estas fuentes de idona. Entonces nosotros por mucho que coincida en todos los otros aspectos tenemos que considerar lo que yo llamo la adopción cultural de esa fuente porque eso va a pesar también en la interpretación que hagan los públicos. Les va a remitir a algo y ese algo de alguna manera en alguna fuente ya está escrito. Entonces tenemos que considerar también la pregunta sería dónde y cuándo se ha utilizado antes esta fuente. Y por último, me acordé de la última pregunta que en realidad no es la última pero la podemos colocar en el orden que queramos. Es preguntarse sobre el origen de la fuente. ¿Quién la creó y en qué contexto? ¿Por qué? Porque hay gente que le puede coincidir en términos conceptuales por ejemplo una gótica. Le puede conseguir en términos de la lectura breve que va a ser de titulares. Le puede coincidir en términos de que fue creada para logotipos por ejemplo. Le puede coincidir con que ha sido empleada en contextos digamos generales y no altera en nada la interpretación que está buscando. Pero ¿qué ocurre si esa fuente fue creada por ejemplo o mandada a crear por Hitler? La pregunta es ¿eso no invalida su uso? Lo único que hace es entregar un dato que es relevante que tiene que ver con el origen y que yo tengo que considerar al momento de elegir una fuente? Porque por ejemplo y con esto termino el famoso Eric Gill y la famosa tipografía Gilson está ultra comprobado por al menos un par de investigaciones que Eric Gill era una persona desde el punto de vista moral y ético muy cuestionable. Básicamente estamos hablando de una persona que en términos valóricos es deplorable. sobre todo sobre todo y específicamente con los niños con su propia hija. Entonces uno se preguntaría bueno separo la obra del autor. Sí, ese es un camino por supuesto es un camino. Otro camino es dejarlos juntos y no separarlos. Y otro camino que es el que yo defiendo es siempre considerar el contexto como lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? quiere decir que si voy a hacer un logotipo por la defensa y el cuidado de los niños no voy a utilizar Gilson. Eso es lo que quiere decir. Pero si voy a hacer un libro o una etiqueta de mermelada probablemente sí. Entonces no se trata de blanco o negro se trata de contexto y en ese sentido el origen se vuelve importante creo. así que esas seis preguntas creo que pueden ayudar. Súper buenísimo muchas gracias. Creo que está tu hermano conectado porque te manda saludos y está muy orgulloso. Saludo a él también es que es comunicador pero tenía que decirlo. Es comunicador también así que le gusta. Buenísimo Adrián gracias por bueno Marta Kieberstein que es el profe también acá de Duoc te felicita por el estudio también esto que te decía que también Marta lo dice ¿no es cierto? El tema de que nos abre una realidad de lo que está pasando en Chile y Latinoamérica este estudio Carlos Huerta dice dentro del análisis de la forma de las tipografías chilenas existen características que nos identifiquen y diferencien que era igual una pregunta que que había ¿no? ¿Crees que hay algo que marque una diferencia un rasgo identitario no sé? Sí mira hay algunas cosas pero en general hay que decir que las formas son representativas de los conceptos que traen las fuentes entonces cuando uno ve el análisis conceptual que se está dando este que les mostré y ve que los conceptos son contemporáneas amigables modernas frescas limpias en general es más o menos esperable que las formas sean más bien homogéneas más bien similares pero sí podríamos decir que hay ciertas características muy específicas un par quizá que ya se han vuelto características porque comienzan a repetirse ¿sí? lo cual desde mi perspectiva está muy bien o sea yo defiendo la idea de que ciertos rasgos se reiteren en el tiempo y en la producción y en la creación porque van conformando esta suerte además creo que es inevitable que ocurra yo creo que los seres humanos naturalmente cuando coexistimos cuando cohabitamos y cuando estamos en un determinado territorio adoptamos costumbres similares porque nos ayuda a sentirnos parte de algo entonces es natural que hayan ciertas decisiones que se toman en las letras también como creaciones del ser humano y en ese sentido uno podría hablar por ejemplo de que la panza de la A es en general en las fuentes silenas es un poco más reducida o que la pierna de la R es tiene una curvatura final que es característica está en fuentes de otros países también pero si uno hiciera un estudio yo creo de todas las R de todas estas 500 fuentes se va a dar cuenta que en Chile es mucho más repetitivo el hecho de que la pierna se curve al final es un rasgo común y bueno yo creo que hay cosas que tenemos que admirar y apreciar Roberto la última pregunta para si un un chico o chica estudiante quiere quiere meterse en esto de ser tipógrafo o tipógrafa ¿qué consejo le das? mire yo sí es que es difícil es difícil por lo siguiente porque por ejemplo nosotros hicimos biblioteca y nosotros ya conocíamos de este mercado y sabíamos por ejemplo que biblioteca nos podía traer grandes frutos en términos económicos si la comercializábamos pero nosotros decidimos que fuera gratuita porque entendemos que ayuda a posicionar y a reconocer a la tipografía chilena en casa por así decirlo o sea las editoriales chilenas comenzaron a usarla además de la biblioteca nacional y eso comienza a situar una idea y hace circular algo yo creo que todo el mundo tiene el derecho y sobre todo los diseñadores que cuesta a veces situarse en el campo laboral de meterse en este tema y de volverse diseñadores de fuentes y comercializar sus tipografías yo creo que tiene que tener en consideración lo siguiente tiene que tener en consideración que estamos hablando del mercado y las leyes del mercado por lo tanto lo que yo quiera hacer queda a veces un poco postergado respecto de lo que el mercado quiere o sea de lo que la demanda pide yo diría que es mejor mirar de frente esa verdad para entender que no voy a ser las fuentes que a mí se me antojen sino que voy a ser las que se vendan mejor mirar esa verdad no significa venderme yo como persona como individuo y transmutarme y dejar todos mis ideales de lado significa simplemente entender que aquí hay un espacio y que funciona de esta forma si yo me inscribo a ese espacio no tengo ningún problema en participar de ese y otros más porque hay jóvenes que les da como miedo dicen no entonces si esto es así entonces no porque aquí tiene que estar y aflorar mi propio sentir mis propios gustos mi propio anhelo sí sí pero nada quita que se puedan hacer ambas cosas digamos hay directores de cine extraordinarios que dirigen comerciales porque les da el sustento para desarrollar lo que realmente les mueve el alma entonces yo creo que ambas cosas pueden coexistir creo que uno puede ir y comprar lechuga en el supermercado y tener la suya plantada en el patio por supuesto que la suya plantada va a demorar en cosechar mucho y por supuesto que la mayoría de los meses del año va a comer la de supermercado pero cuando pruebe la suya cuando pruebe la suya se va a dar cuenta de que el sabor es inigualable entonces yo creo que esas dos cosas pueden coexistir buenísimo buenísima la analogía de la lechuga genial sí súper claro buenísimo Roberto genial la última pregunta acá una profe también de Eduok Gabriela bueno te agradece también sobre todo el apoyo para para nuestras clases esta charla tipografía diseño editorial pregunta si algún libro nuevo que nos recomiendas para ir avanzando sí sí miren la verdad que están saliendo libros bien interesantes me acaba de llegar por ejemplo este dice cuántas mujeres conocen los ciertos diseñadores de fuentes y resulta que es un estudio sumamente interesante está en inglés pero muy fácil de leer y se puede pedir por book depository y llega yo creo que hay un montón de libros que están saliendo y que uno no lo está viendo que tienen información muy valiosa puedo después si quieren compartir algunos datos tratar de meterme ahí sí sí o si querés me los pasás y yo los comparto acá con con la comunidad la comunidad tipográfica la comarca creo que creo que ese es un libro muy interesante y y nada creo que se podrían hacer más recomendaciones específicas creo que por ejemplo a la gente que le gusten los libros creo es muy interesante que lean a Roger Chartier porque Roger Chartier habla de que el libro tiene textualidad y materialidad y en esa materialidad en esas materialidades del libro que yo la pongo en plural ahí reside la tipografía entre entre otros aspectos me parece que ahí también hay un hay un hay un espacio para profundizar que es sumamente interesante porque te conecta con otras disciplinas como la literatura o como la sociología de los textos creo que que ahí hay un espacio maravilloso que yo he estado explorando y que estoy trabajando en algunos proyectos de investigación también con eso así que recomendaría por ejemplo este libro que es muy pequeño muy cortito que se llama ¿Qué es un texto? de Roger Chartier espectacular buenísimo buenísimo bueno Roberto seguiría hablando porque es un placer siempre conversar con vos así que te agradezco infinitamente para nosotros los profes todos los que están conectados alumnos ni hablar es un valor escucharte y sobre todo estos estudios que como te decía no son muy muy comunes ¿no? así que te agradezco infinitamente y bueno te mando un saludo muy grande espero verte pronto personalmente y bueno un cariñoso saludo de parte de Duoc y Guades también que están acá un abrazo espero a nuestros amigos de Argentina les haya gustado con mucho cariño cualquier pregunta tienen mi correo escriben con confianza yo siempre respondo y no demoro mucho buenísimo un grande Roberto gracias una pausa chau chau gracias gracias a todos también chau chau Gracias.